Bueno, y aquí vamos nosotros a presentarle una nueva video reacción a un comercial de un refresco dominicano muy conocido tanto en la República Dominicana como fuera de la República Dominicana por supuesto aquí en los Estados Unidos y yo estuve en el supermercado hace poco y me lo encontré en el camino y me refiero al refresco de Country Club ¿Quién no le gustan los diversos sabores de Country Club? Como el Country Club rojo, el Country Club piña, el Country Club naranja todos los sabores que tiene Country Club Entonces, Country Club ha tenido una serie de anuncios clásicos y hoy yo voy a darle reacción a un comercial clásico por corteciario a nuestro amigo Publix Retro RD Te estoy dando el crédito Publix Retro, saludos Publix Retro Este es un anuncio de el Club de Sabor que fue a finales de los 80 según nuestro amigo Publix Retro Vamos a ver, vamos a escuchar un poquito el anuncio en cuestión Vamos a hacer una, vamos a hacer algo Vamos a ver si se puede escuchar Esto es como una especie de una feria Dame un club, dame un club Yo me recuerdo de ese anuncio, ese comercial era Dame un club, dame un club con Country Club Ese comercial pegó la frase Dame un club, dame un club, dame un club entre los muchachitos de la época Estamos hablando de finales de los 80 Y ahí estamos viendo el famoso Country Club rojo El famoso Country Club rojo con el logotipo original que siempre ha tenido Country Club a través de los años Un anuncio donde participan niños Porque el Country Club era muy popular Entre los niños de la República Dominicana Durante la época, aunque también a los adultos Les encantan también este tipo de anuncios Recuerden que este anuncio ustedes lo pueden ver completico Y sin mí hablando Nada más y nada menos que En la publicidad de la televisión dominicana De Refrescos Country Club De 1989 Vamos a seguir viendo el anuncio Uva Naranja Rojo Y merengue No me pregunte a mí de qué sabe a merengue Porque el sabor de merengue es algo misterioso Todavía hay día de hoy Al día de hoy mucha gente no sabe Qué es lo que realmente es el sabor merengue de Country Club No me pregunte Investíguelo de qué se trata Pero si yo le doy retroceso al anuncio Ahí podemos ver los diversos tipos de sabores Está el famoso Diversos sabores Vamos a poner otra vez todos los sabores Para que ustedes vean Los diversos sabores que tiene Country Club Uva Naranja Rojo Y merengue Señores El refresco rojo Es frambuesa Lo que pasa es Que le llaman el rojo Porque Dame un rojo Dame un rojo Dame un rojo Y entonces por eso es que Y el rojo De todos los sabores de Country Club El rojo es el más popular de todos Y lo sigue siendo Aquí Yo estuve hace unos dos días Atrás en el supermercado Aquí en los Estados Unidos Y yo estaba aquí en un supermercado Y vi que venden tanto la botella Como la de los La de los cinco litros De Country Club La única diferencia Es que Esta Esta botella El Country Club Que viene aquí Definitivamente Es un Country Club Embasado aquí Usando La marca El logotipo De Country Club Y la licencia Que tiene Bebidas Donde se distribuye La marca de Coca-Cola Coca-Cola Y Cana Dry Y Spray Y Fanta Si En esa empresa Este comercial Es muy ochentoso Y se le ve en la cara Ochenta Puro ochenta Señores Lo que vemos Ahí estamos bienvenidos Tomando el jugo De rojo Aquí De Country Club Eso es Country Club El Club de Sabor Esa montaña rusa Esa montaña rusa Eso fue en Kikeya Park Que se grabó ese anuncio Fue en Kikeya Park Para que la gente lo vea El Club de Sabor De Country Club Dame un Club El Club de Sabor Con Country Club Y ahí están Los cuatro sabores El rojo El naranja Y el uva Y por supuesto El merengue Esos son los cuatro sabores Aquí En los Estados Unidos Venden el rojo El uva El naranja Y en verde Venden el merengue Los que venden el piña Yo no sabía Que había sabor piña Pero aquí Yo vi Ok Puedeme en los comentarios Puedeme en los comentarios Si allá en la República Dominicana Venden Country Club Con sabor a piña Porque yo aquí Aquí yo vi Country Club Con sabor a piña En el supermercado Aquí No sé si allá En Dominicana Definitivamente Decir que es Country Club Con sabor a piña En vez del merengue No vi el merengue Eso fue lo más Eso fue lo más raro Increíble Hasta Hasta el sabor merengue No aparece aquí No solamente el ritmo No suena Sino que No sabe No aparece El sabor Del merengue Este Esto lo publicó Public Retro Hace siete meses atrás Una cantidad De personas Lo han visto Y mira Qué raro Él desativó Los comentarios No sé por qué Será que lo habrá Desativado Quizás no quiere Que nadie comente Con respecto a eso Que podemos decir Esas son Esas son su opinión Él quiso No compartir Con nadie Pero qué bueno Es volver a recordar Esos momentos De esos comerciales clásicos De la república Dominicana Recordando El refresco Country Club Bebida con distinción Ese es otro De los eslogan Que utiliza Aquí El refresco Country Club Así que Qué bueno Que hayan disfrutado De este anuncio Le voy a poner El enlace Para que lo vean Sin interrupción Sin que yo Le esté interrumpiendo Porque yo sé Que a muchos No les gusta Que yo esté hablando Sobre los anuncios Y entonces Le voy a recomendar Este anuncio Pero a la misma vez Le voy a recomendar Otro anuncio Que le pongo Que le voy a poner Aquí al lado Miren Le voy a poner al lado Mira Miren este otro anuncio Aquí dentro Del canal de YouTube O sea Tú puedes visitar Tú puedes ver El anuncio De Public Retro No hay ningún problema Pero vean Vean ese anuncio Que está ahí No sean tímidos Vean ese anuncio Veanlo 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 Hasta yo mismo Me tengo que poner Adelante La verdad Si me tengo que poner Adelante Ya ustedes saben Así que nos vemos En ese siguiente anuncio Dentro de mi canal De YouTube Nos vemos